¡Suscríbete al canal! Este campeonato arranqué ya en el banco, el semestre pasado había llegado el último, empecé a jugar a partir de la décima fecha, así que bueno, por suerte empecé a jugar de entrada en lo que va el campeonato y bueno, esperando lo mejor. Más que nada, cuando nosotros defendíamos, defendíamos con 4, cuando atacábamos, terminaba haciendo una línea de 3, con Manzanares, con Macalí y conmigo, contaba muguitos, así que bueno, por suerte se pudo y salió bien.